Bien, estamos analizando la cosa, donde va a ser el próximo party Hoy DJ, vamos rápido ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Apuro! ¿Querías grabar la caída? Recuerdo que mi compañera se cayó ahí una vez Bien, la próxima fiesta del día jueves, amanecer viernes Va a ser por esta zona El próximo point Siga, siga, siga La gente está en las huevas La gente está buscando fiesta Ay, papá lindo Yo no he viajado a Australia por una fiesta Yo no he viajado a USA por un tomorrow land Mira, y desde aquí empieza la bulla Y ahí está la plantación de teca La cosa es que toca limpiarlo Una culebra Una culebra que hace en ese palo Ah, no era culebra Una culebra que hace en ese palo Era culebra, no era culebra Era culebra No, 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 no No, 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 no Está pedísimo Es que ha habido ocasiones donde este está limpio ¿Qué me tengo? ¿Qué me hago? Ay, la decepción Culección ¿Qué me mobró? Vamos a ver si se puede estar Controlado Dice que no controlado Oh, no Negativo Aquí no se hace ¿Viste como tú de control de fuego? ¿Ya estoy de control de fuego? Deberías saber ya ¿Cómo controlar el fuego aquí? Ya han hecho Ya han hecho el experimento Ay, ¿cómo haces aquí una quema controlada? A ver ¿Cómo haces aquí una quema controlada? Que cuando esté todo eso ¿Qué manos? La quema te cae aquí cuando se caen todas las hojas se quema Ya ¿Esta de acá? Sí Ya ¿Cómo se se la quema controlada? Nada, solamente se barra ¿Para las orillas? Si esto de acá ya está quemado Pues hay que limpiar unos 3 metros de allá para acá Sí, es fácil Se quema lo de acá y lo de allá se conserva ¿Ves? ¿Esta agua se la queman es para que Dice que se ponga madura la madera? Dice No, en realidad la matan Así dice la gente Que la queman porque se ponga de la madera Pero lo que no suena es que el árbol lo daña Tal vez El veteado Tal vez el veteado No ves que No ves que el árbol este Captura carbono Claro Y al quemar por ahí Lo absorbe Mucha ciencia forestal También puedes echarlo O también para que tenga un colabón específico Cuando vaya a ser cortada Ah, también Oye, aquí Aquí la próxima La matazón acá La mata de mango El río Pali se va a llamar El río Pali Mira Juan A la próxima cortamos Esas huevadas Y las ponemos a chatotas ¿Sí me entiendes? Las clavamos Esas hojitas ¿Sí o no? Las cortamos Ay, hacemos la puerta Con esas hojas Maricón Hacemos la puerta Legatísima Con esa hoja Ajá Ponemos un Una imagen grandota De un demonio ¿Qué pasó? ¿Qué? Me dio la anaconda Dice ¿Qué? Ah Una mini lagartija Esta es lagarto Muy bien A ver Ser una pelada Es una duenda Y que esté desnuda Oye Eso es de la barata ¿Verdad? No Es que ¿Cuál es donde me vale? No de la cara No, no lo vale Es un gran Qué vaina Es que ese cabrido Es que es loco Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos rápido Vámonos Vamos a hablar ¿Verdad? 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 ¿Verdad?